A Fernanda Iglesias yo ya le dije, es un personaje tóxico, es un personaje tóxico, especialista en hacerle daño a la gente, especialista en hacerle daño a sus propios compañeros de trabajo y a aquellos que no lo son. Mira Fernanda, no me busques porque me vas a encontrar, y te lo digo muy en serio, no me busques porque me vas a encontrar. Me parece que es una persona que es innecesaria y que el medio debe expulsarla. Que venga acá Fernanda Iglesias a desmentirlos, si el otro día no quiso agredirlo a un compañero de trabajo. Fernanda Iglesias, ¿no se peleó con un compañero de trabajo? Con un panelista como es ella, o en definitiva, ella pertenece a un equipo de trabajo, no es la jefa, no la productora ejecutiva, no la productora general, no es nada. Es simplemente una trabajadora como somos todos trabajadores de acá. El tema es el siguiente. ¿No se peleó con Tomás Dente? Sí, el tema es el siguiente. Tengo entendido que la señora Fernanda Iglesias, cada vez que Tomás Dente toma la palabra, empieza a hacerle señas cual productor que redondee, que redondee. Lo que ocurrió el otro día en una reunión de producción, hace 72 horas, es que los reunieron a todos los panelistas y les dijeron que todos tenían que participar. En un momento Tomás Dente dice, bueno, entonces yo le voy a hacer caso solamente a la productora ejecutiva o, obviamente, al conductor. Entonces, en ese momento, Fernanda Iglesias dice, ¿qué te pasa a vos, tatatá? Empezó Fernanda Iglesias a agredir a Tomás Dente, a tal punto que de la reunión de producción en la que estaban, se levanta de una silla a increparlo a Gastón, se lleva por delante una mesa ratona con la rodilla y rompe una copa de vidrio, pudiendo haber salido alguno lastimado. La tuvieron que frenar a Fernanda Iglesias para que no los pasen a Tomás Dente. Otro episodio de violencia que se reitera permanentemente con Fernanda Iglesias. Porque a la productora, Andrea Chiarello, también la quiso fajar la señora Fernanda Iglesias. En dos oportunidades. En dos oportunidades. Vos me llamaste un día y me suplicaste que hablara con la producción para que no te despidieran. Fernanda, me tenés cansado. Termina de escribir pelotudeces en el tuit porque en serio te voy a ir a buscar. Me tenés harto, Fernanda Iglesias. Sos un personaje nocivo. A mí no me van a venir a tocar el culo nadie. ¿Está claro, Fernanda Iglesias? Te lo aclaro y te lo advierto. No me vas a venir a tocar el culo. ¿Está claro? Bien. Acá nosotros somos un equipo para... No, ya está, ya está, ya basta. Basta, no hablemos más. Vamos al tema de la salida. Vamos a seguir laburando bien como lo hacemos siempre. Sí, seguro. Divirtiéndonos y haciéndolo con buena onda y en el equipo. Seguro, cosa que ella no tiene. Definitivamente no tiene. No tiene. Nosotros sí lo tenemos. Es una mala leche. Es una mala leche.